Dame la gumita, ah, ah Dame la gumita, ah Dame la gumita, ah, ah Dame la gumita, ah Dame la gumita, ah Dame la gumita, ah Dame la gumita, ah, ah Dame la gumita, ah Dame la gumita, ah, ah Dame la gumita, ah, ah Dame la gumita, ah Dame la gumita, ah, ah Dame la gumita, ah, ah Dame la gumita, ah, ah ¡Suscríbete!